Aguascalientes, el corazón azul. Más que un eslogan, en los hechos, el estado de Aguascalientes está demostrando ser prácticamente el único oasis que tiene el Partido Acción Nacional en todo el país. Y si en los próximos meses en ese partido no se equivocan, seguirán imponiéndose a la 4T. De acuerdo a la más reciente encuesta de intención de voto 2024, elaborada por la empresa especializada Massive Corler, en la elección para la alcaldía de la capital el próximo año, los hidrocálidos darían el triunfo al Partido Acción Nacional con 45.8% de las preferencias, contra 31.9% que sufragaría por Morena. Del PRI ni hablamos, apenas concentra 4.4% de intención de voto y Movimiento Ciudadano tiene 3.3%. Resulta interesante que a lo largo del año la preferencia hacia el PAN ha crecido 7.5%, mientras que Morena permanece estancado con 1.5%. En el caso del Senado, las cosas no son muy distintas, dado que el Frente Amplio por México se alzaría con el triunfo con 44.6% de los sufragios, contra 33.7% de Morena y 4.3% de Movimiento Ciudadano. Ello explicaría por qué Morena, bajo la premisa de Sun Tzu de divide y vencerás, ha comenzado a sostener pláticas con mujeres priistas para ofrecerle la candidatura a la alcaldía de la capital. De lo que no estamos seguros es si le han comunicado esa estrategia a los otros aspirantes 4-teístas.